El jugo de naranja con sus huevitos de godorniz Con los huevitos de godorniz Miren nomas Tener esta energía aquí con los huevitos verdad Si Miren nomas Ay 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 Súfrenle eh Niño Claro que si cuento sería papá ¿Cómo sufrimos aquí? Tapa que sepan No se pueden imaginar donde estamos aquí En la roca En su nueva fábrica que está construyendo Wow Ay que andas echando por acá Echando comidita o que rollo Venimos a dar la vuelta Ya almorzamos Ya vamos a entrar a misa ¿Me das una orden para llevar? Soy come solo Bueno como no conozco Ahí estamos Muy delicioso ese pollo La verdad que vale la pena Miren nomas que chingone Ahí con lo del Wayne Johnson Donde tiene su fábrica Próximamente por acá Aquí en este En Jesús María Pero fíjense que chingones Se me hace que De repente tan Por grande A nivel mundial Que vengan aquí Hacer su tequila Y las empresas de aquí Que lo representen A nivel mundial Así que vamos a dar ahorita Una vueltecita Aquí en Jesús María Vamos a ver A ver qué show El día de hoy El día de hoy ¡Gracias!